Charlocito, Kelly, quebramos, soy yo Ahí en esta señora y señores Es... Para... Máximo Moriré Jesús Es... La hora de gritos de la elegida de... El elegido de la victoria, señora mía, es Nacho Duvón Si te fuiste de mi lado, buscadí una aventura porque tú vuelves a mí Si yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora te pide perdón Si te fuiste de mi lado, buscadí otra aventura porque tú vuelves a mí Si yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora te pide perdón Vete Vete De mi lado No quiero verte Junto a mí Mujeres Mujeres Como tú San de amor Una ilusión Una ilusión Mujeres Es... Como tú Mujeres 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 ¡Estamos sigando, señora! ¡Estamos sigando para el único Señor de Lando!